Vale, aviso a la gente, esto es solamente un miniclip que he hecho de una trampa Que bueno, es un miniclip que dura poquito tiempo, así que bueno, espero que lo disfrutéis Vale, 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 que empezamos Espera que suba el volumen al micrófono ¡Oh! Pantalones de diamante, agua Oye, perfecto, vale, a ver, le estoy subiendo aquí el volumen, ya, ya está Eh, bueno gente, eh, bueno, soy Juan Editor, vale, el vídeo de este vídeo, bueno, de este miniclip Se escuchaba muy bajito, vale Y entonces, bueno, lo estoy, pues, diciendo yo, el comentario Bueno, vamos a hacer una trampita, que veréis que épica va a salir La típica trampa, porque, o sea, pones ahí unas escaleras Una escalera solo y luego lo pones todo, una caída al vacío, vale Cogemos ahí el cofrecito, ponemos el casco, los huevos por aquí Yo ya también tengo, bueno Entonces, abrimos por aquí esto Esperamos, vamos a hacer un agujerito por aquí Para subir arriba y no caernos por nuestro agujero, vale Ponemos ahí unos bloques Eh, ponemos aquí agüita para subir No A ver, quitamos el agua Vamos a subir Ahí estamos, ahí estamos Dejamos ese bloquecito ahí para tirarnos ahora Eh, oh, que viene un tío por ahí, viene un tío por ahí Nuestra próxima víctima A ver si se traga la trampa Bueno, a ver, a ver Oye, quedan tres personas, eh, no está nada mal Tiramos un huevecito Ah, nos ha caído, qué pena gente Qué penita Eh, vamos a poner agua por ahí para bajar nosotros Porque si Si no ponemos ahí el agua Él se va a creer que Vamos, que Que se puede Que se Vamos, que hay una trampa O sea, si bajamos por donde el bloque va a decir Ahí va, hay una trampa aquí, eh Vale, esperamos Y Eh, vale, vale Abrimos el cofre Para que se crea que estamos abriendo el cofre Eh, a ver Que baje ya, tío Que quiero que se caiga A ver si funciona la trampa No, está acabando por ahí Está acabando por ahí Vamos a acabar esto por aquí No, 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 no Que nos mata, gente Nos mata, eh Nos mata, nos mata, nos mata Vamos para abajo, vamos para abajo A ver si le picamos el suelo Nos mata No, 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 no Que me mata Bueno, bueno Creo que le puedo ganar, eh Le puedo ganar, le puedo ganar Tengo una espada mejor que la suya Metiendo críticos A dos de vida A dos de vida Y le Oh, 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 oh Que hemos ganado la batalla, tío Hemos ganado la batalla Esto se merece la victoria, gente Esto se merece una victoria Vale, queda un tipo Está ahí arriba, está ahí arriba Está ahí arriba Oh, oh, se está comiendo manzana Vamos a poner por ahí unos bloques Vamos a comernos también nosotros Una manzanita Vale, vale, vale Vamos a abrir el cofrecito Bueno, está abriéndole un cofre Vale, a ver si baja, a ver si baja A ver si baja A bajar Se la ha tragado, tío Se la ha tragado Se la ha tragado Se ha tragado la trampa, gente Bueno, dejar un buen like Por el cor... Vamos, por el... Por las jajas, tío Que básicamente Bueno, es un miniclip que he hecho Así que bueno, gente Espero que os haya Encanta el vídeo de hoy Suscribiros al canal Si no lo estáis Meta de algunos likes Compartir el vídeo Para que podamos ir creciendo Poquito a poco Y bueno, oye No me digáis Que no ha estado épico Vale, gente Y bueno, gente Hasta la próxima, gente Adiós ¡Gracias!